...porque precisamente fue un cambio radical en el que a partir de Copérnico se dio en la astronomía. Bueno, Nicolás Copérnico, clérico, médico y matemático colaco, es considerado como el fundador de la astronomía moderna, ...porque se le atribuye ser el primero en establecer que era el Sol y no la Tierra, quien se encontraba fijo en el centro del Universo, y que los planetas, incluidos nuestros, giraban a su alrededor. No obstante, especulaciones referentes a un modelo leocéntrico del Universo se plantearon desde la época de Aristarco de Samos, que se anticipó al de Copérnico a 2.700 años. Aristarco aplicó su genio matemático al estudio del Sol y de la Luna. Supuso que el diámetro de esta era la mitad del de la Tierra, mediante la observación del oscurecimiento de la Luna debido a la sombra de la Tierra, durante un eclipse total de Luna. Bueno, aunque en realidad es una cuarta parte, pero para hacer el primer intento fue una buena revisión. Posteriormente, Aristarco observó cómo crecía la Luna, hasta que exactamente la mitad de ésta estuvo iluminada por el Sol. Mediante una geometría simple, midió la distancia entre el Sol y la Luna, y determinó entonces lo lejos que estaba el Sol de la Tierra, en comparación con la Luna. Su conclusión fue 19 veces, aunque en realidad sabemos que es mucho más, ¿no? Pero pues, realmente sus principios geométricos eran correctos, mas no la estimación que hizo. Asimismo, gracias a los eclipsos solares, Aristarco se percató de que el Sol y la Luna parecen tener el mismo tamaño en el cielo. Por tanto, si el Sol está 19 veces más lejos que la Luna, su tamaño debe ser 19 veces mayor que el de ésta. Entonces, el Sol debe ser casi 10 veces más grande que la Tierra, pues sabemos que es 100 veces más grande, ¿no? Pero pues, Aristarco tuvo un gran mérito al hacer esas mediciones ya en su época. Estos cálculos hicieron pensar a Aristarco en un universo geocéntrico, ya que si el Sol era mucho mayor, ¿por qué giraba alrededor de la Tierra? Lamentablemente, esta idea revolucionaria de Aristarco fue prácticamente olvidada durante casi 2.000 años. Digamos que se impuso el modelo geocéntrico y a partir de entonces se quedó como algo establecido. Hacia el siglo IV a.C., el pensador y filósofo Aristóteles hizo un sistema planetario en su libro Decaelo, Sobre los Cielos, en donde estableció su visión geocéntrica del universo. Digamos que él fue el que dio la base a ese sistema. Y en este modelo, la Tierra estaba en reposo y los planetas Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno, además de la Luna y el Sol, se movían en órbitas circulares a su alrededor. Por otro lado, Aristóteles también creía que las estrellas estaban fijadas a la esfera celestial, digamos que era el límite del universo, y atribuía a dichas estrellas fijas una distancia no mucho mayor que la órbita de Saturno. O sea, digamos que para ese entonces, un poco más de la órbita de Saturno, era considerado el universo completo. Cinco siglos después de Aristóteles, un egipcio llamado Claudio Ptolomeo, introdujo un modelo de universo basado en el de Aristóteles, pero que predecía con mayor precisión los movimientos y las acciones de las esferas en el firmamento. La iglesia católica romana no tuvo problemas en incorporar a su visión del mundo el sistema geocéntrico aristotélico-tolemaico, por lo que poner en duda estas teorías era poner en entredicho la autoridad de la propia iglesia. No fue sino hasta 1514 cuando el sacerdote polaco Nicolás Copérnico revivió el modelo leocéntrico del universo. En aquel año escribió un breve comentario sobre las teorías de los movimientos de los objetos celestes a partir de sus disposiciones, lo que se conoce aquí como el comentariolus. Vengamos que este año ya se celebra, como me bien mencionaron, los 500 años de la aparición de este manuscrito, que fue un primer intento de proponer una teoría astronómica en la que la Tierra se mueve y el Sol permanece en reposo. Copérnico no estaba satisfecho con el sistema astronómico aristotélico-tolemaico que había dominado Occidente durante siglos. Un sistema de este género no parece suficientemente absoluto ni suficientemente placentero al espíritu, escribió en el comentariolus. Mediante sus estudios de los movimientos planetarios, Copérnico llegó con esencia de que la Tierra era un planeta más y que el Sol estaba en el centro del universo, hipótesis que se conoce como el modelo heliocéntrico. Copérnico había llegado a la conclusión de que las perturbaciones aparentes en los movimientos observables de los planetas resultaban de la propia rotación de la Tierra alrededor de su eje y de su desplazamiento a lo largo de su órbita. Giramos alrededor del Sol, concluyendo su comentariolus, como todos los demás planetas. La premisa de la teoría geocéntrica nunca fue seriamente cuestionada. Digamos que duró muchos siglos sin que se hicieran observaciones serias del cielo y que tampoco se cuestionara esta teoría geocéntrica. Por ello, Copérnico se redució a publicar su comentariolus ante la posibilidad de irritar a las autoridades eclesiásticas, por lo que Sol lo hizo circular en un selecto grupo de amigos de confianza. Realmente el comentariolus no fue publicado, sino que nada más se hizo circular entre las personas de confianza de Copérnico por el temor de que la Iglesia reaccionara mal ante ello, pero también porque Copérnico era un perfeccionista. Lo que él quería era, digamos, verificar y demostrar con mayor precisión sus cálculos y sus observaciones del cielo en las que basaba su teoría geocéntrica. Sin embargo, pasó varios años trabajando para corregir y ampliar el comentariolus. El resultado fue sobre las revoluciones de las esferas celestes, que en latín se suele abreviar de revolución. Esferas celestes, que vio la luz en 1543, mismo año en que Copérnico falleció. Esta obra, que contiene los argumentos para un universo centrado en el Sol, sin duda condujo a la mayor revolución en la historia de la astronomía, si bien lentamente las ideas de Copérnico acabarían por imponer una nueva visión del universo. Digamos que hubo mucha gente que escribió acerca de los libros de Copérnico, muchos teólogos, sobre todo voluntarianos, lo atacaron ferozmente, porque la Biblia misma mencionaba que la Tierra no se movía y que el Sol era inmóvil. Pero a lo largo de los siglos hubo gente como Johann von Goethe, el científico, el poeta alemán, del que les quiero leer un fragmento de una de sus opiniones acerca del libro de Copérnico, que es lo que me pareció más, digamos, más elocuente acerca del libro de Copérnico. Y dice, de todas las opiniones y descubrimientos, ninguno debe haber ejercido mayor efecto sobre el espíritu humano que la doctrina copernicana. Apenas el mundo había sido considerado como redondo y completo en sí mismo cuando se le pidió que renunciara al tremendo privilegio de ser el centro del universo. Quizá nunca se haya hecho una petición tan exigente a la humanidad, ya que, al admitirla, tantas cosas se desvanecían en humo y niebla. ¿Qué se hizo el Edén, nuestro mundo de inocencia, piedad y poesía? ¿Qué se hizo del testimonio de los sentidos, de las convicciones de una fe poético-religiosa? No sorprende que sus contemporáneos rehusaran perder todo esto y presentaran toda la resistencia posible a una doctrina que autorizaba y exigía de sus conversos una libertad de miras y una grandeza de pensamientos desconocidas, ni tan siquiera soñadas hasta entonces. Digamos que la Revolución Copernicana fue la mayor en la historia de la astronomía porque se actuaba solo en el centro del universo conocido. Ya posteriormente se irían desarrollando nuevas hipótesis, pero basadas en lo que decía Copérnico. Los siglos posteriores que iban a llegar a ver a gente como Galileo, a Newton que iban a desarrollar hipótesis en base a la teoría geocéntrica de Copérnico y esto fue lo que, digamos, ha hecho que tengamos la visión del universo que tenemos hoy, de un universo muy pequeño como lo consideraban aquella en cruces, a un universo que podríamos llegar a considerar infinito. Muchas gracias.